¡Hola Julita! Buenos días. Bueno, hoy vamos a vivir una jornada de campo, ¿no? Porque este fin de semana se celebran las segundas jornadas de la seta en Tierra del Ara. ¿En qué consisten estas jornadas? Pues utilizar los productos de aquí, los que recogemos nosotros, recolectamos y luego se les ofrecemos a nuestros clientes. Hacemos un menú, un primero, un segundo y un postre. El postre normalmente no lo hacemos con setas, pero los otros dos van a ser setas de aquí, de temporada y recogidas por mí. En esta ocasión vamos a vivirlo con la Casa Julita, en Vías Pasa, pero también hay otros sitios, otros pueblos en los que también se hacen jornadas. Toda la información la tenemos en la web de la Asociación Tierra del Ara, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos una asociación de los hosteleros aquí, se llama Hostelara, y nos reunimos para decidir qué día lo hacemos. Y cada uno decide sus menús por... cada uno decide hacer una cosa distinta, porque si les haríamos todos iguales, pues sería un poco aburrido. Así para que la gente tenga para elegir. Hoy no nos vamos a aburrir. No. Hoy nos vamos a ir al monte. Vamos a ir a buscar setas. Vamos a ir a buscar setas, pero vamos a decir que estamos en la zona entera de Tierra del Ara, porque claro, con la seta de mayo, el perro chico, hay mucho, mucho secretismo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que es una seta muy difícil de buscar y luego hay muy poca. Y luego la gente, con el internet, con la televisión, la han puesto de moda y la gente viene a mogollón a buscarla. Y entonces es que estropea los setales, porque las coge pequeñas, no las deja crecer, que se abran, para que exporen, precisamente para eso. Hay que decir que últimamente nos estamos quedando sin seta de mayo, sin el perro chico, porque la gente lo coge muy pequeñita. Hay que decir que cuando cría, criar entre comillas, cuando suelta su espora, es cuando son grandes. Cuando está un poco abierta. Solo con que esté un poco abierta es suficiente. Luego ella sale. Y luego tampoco coger, escarbar la tierra, porque entonces no la dejas ni que salga, ni que salga la seta para que exporen, ni nada. Es decir, que tenemos varios enemigos. Primero el hombre. El primero, como siempre, para todo. Y luego el jabalín. El jabalín también se las come. Normal, ¿no? Le encanta. Es que huele muy bien. Es verdad. Huele muy bien y tiene muy buen olfato el jabalí. En esta época de mayo, ¿qué tipo de seta podemos encontrar? Pues en esta época cogemos la de senderuela, que es la de carrerilla que llamamos aquí, y cogemos la de mayo, y cogemos también alguna de cardo. Pocas, no se cogen muchas, pero se cogen. Y luego ya pasando mayo, si llueve y alguna tromba de agua, que llamamos nosotros, cogemos el boletus aéreus y algún acantarelucibarius. El boletus aéreus es el negro, el rojizo. El negro, el boletus negro, que es muy aromático, pero muy escaso también. Y luego cogemos la manita cesárea, que también se encuentra algo escasa, y a veces un año sale y otro año no. En el mismo sitio, este año las vas a buscar y no las encuentras. Y el año que viene, las encuentras. De ahí el precio, tanto del perro chico como de la manita. Exactamente. Porque hay muy poquita, ¿no? Hay muy pocas y son setas muy difíciles de buscar. Sé que es imposible, pero setales no me vas a decir, pero sí que vamos a ir a algunos un poco a ciegas, ¿no? Exactamente. No te voy a decir el sitio, pero te voy a enseñar dónde las cojo yo, algunas. Vale. ¿Cómo se coge la descenderilla? ¿Cómo alguien que está en el monte, en su pueblo, no tiene que ser aquí, en su pueblo, cómo puede encontrar la seta de carrerilla? La seta de carrerilla, sales a una campa que llamamos nosotros, o una especie de pradera, ¿vale? Y entonces buscas medias lunas o círculos completos. La hierba de color verde. Hablamos de la hierba, tiene que cambiar el color. El color, sí. Un verde grisáceo y ahí. Buscas un poquito, también coges las más grandes, las más pequeñas las dejas, solo las cortas, las cortas con la uña, sin estropear a las otras y ya está. Y vuelves a tapar para que no se estropeen las que dejas. Y dentro de cuatro días vuelves y tienes otra vez setas. Claro. En los sitios donde no va mucha gente, claro. Porque en los sitios donde sabe todo el mundo, ahí arranplan con todo y es lo que no debemos hacer. Grandes y pequeñas, claro. Si quieres encontrar, tienes que dejar. Tienes que dejar para que se vuelvan a reproducir. Esto es como todo. Mira, esto es un círculo, la senderuela es un círculo, normalmente suele ser círculo, media luna. Un color mucho más oscuro de la hierba y alrededor suele haber setas. Mira, aquí las hay. Mira qué bonitas son. Mira. Vienen así como a puñados, como digo yo, para que las tiran como a puñados. Qué chulo. Mira qué bonitas que son. Y estas se cortan así con el dedo. Nada más. Porque si las arrancaríamos enteras... Al arrancar una, podríamos arrancar las que están abajo, las pequeñas. Mira, ¿ves? Estas pequeñas hay que dejarlas. Para el pasado mañana vuelven. Vuelven a crecer con un poco de agua o con un poco de la humedad del rocío de la mañana, que es el caso de ahora. Y Julita, ¿por qué se vuelve la hierba verde oscura? Pues por el nitrógeno que tiene, despiden los hongos. Las setas son toda la variedad de los hongos. Y tiene todo eso. Bueno, por aquí, vamos a ver más, más, más. ¿Dónde hemos visto? Mira aquí, qué bonitas. Mira. Mira aquí, Susana, qué bonitas están aquí. Mira. Mira qué bonitas. Con el frescor de la hierba. Mira qué bonitas están. ¿Pero no te pican los cardos? No, estos no pican. Mira, ¿ves cómo no pican? Mira qué bonitas. Y qué bien huelen. Bien. ¿Las has olido? Mira, huélenlas. Qué aromba. A fresco. Vamos a también a quejarnos un poquito. Para que tengamos setas es indispensable el ganado, ¿no? Y últimamente, como no dejan al ganado pastar libremente, pues se está perdiendo todo, ¿no? Es verdad que el ganado con las patas, aparte de las patas y comerlas y todo eso, pues se extiende mucho. Las de senderuelas dependen muchísimo del ganado. Donde el pueblo que no hay ganado casi ya no quedan senderuelas. Las de cardo también las extienden. Y vas por una senda normalmente y han pasado ganado y seguro que encuentras de cardo también. Es que es matemática pura y dura. Han pasado ovejas y a la vuelta del año que viene pasas por ahí y las han extendido. Julita, vamos ahora a la pregunta con nota. ¿Qué? ¿Cómo encontramos perros chicos? ¿Cómo encontramos esa seta tan famosa de mayo? El ojo, ¿a qué se nos tiene que hacer? ¿En qué tipos de...? Vale. Pues al lado de los ríos y de los arroyos, la encontrarías en una hierba muy alta, muy áspera. Y abajo en el fondo donde están las setas tiene que haber hierba seca. La seta quiere hierba seca y alta para que esté fresca, las dos cosas. Y a veces está quemada. Y es muy fácil porque está literalmente quemada. No sale nada de hierba. ¿Dónde está? Y las buscas ahí, en ese tipo de sitios. Y luego también entre los robledales, en los sitios húmedos entre las hojas, también vais a ver que hay setas de esas de mayo. Pero claro, en los robledales vemos las hojas que son amarillentas, blanquecinas, al igual que el perrechico. Por lo tanto estamos hablando de que es imposible, ¿no? Es muy difícil, pero te habituas a ello y te habituas a buscarlas y a base de andar por el monte también te tropiezas con ellas. Porque hay veces que no sabes que hay una ahí, pero dices, voy a mirar por qué ese tipo de hierba parece que puede haber. Y encuentras. Pues por el tipo de hierba, porque está quemada la carrera. Las de perrechico suelen estar quemadas, que parece que están... ¿Seco? Seco. Pero luego entre la vegetación encuentras esta maravilla. ¿Y cómo se cogen? Este tamaño se coge de una en una, ¿vale? Se coge así, no hace falta ni cortar ni nada. Si llevas una brocha, las echarías, las limperías un poco, así, y las golpeas un poco para que salgan las esporas. Espera, espera, que quiero yo oler. Mira. Pero es que está fresca por... Sí. ¡Bua! ¡Cómo huele esto! La golpeas un poco y así echa las esporas. Y esta es un tamaño estupendo, mira qué bonita. Sí, porque más pequeño no se puede coger. Mira, estas ya no se cogerían, ¿vale? Estas tres. Entonces, se tapa otra vez para que mantenga el fresco. Y para que no nos vea nadie, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Esta es pequeña y esta la vamos a coger. Y estas las vamos a tapar también para el próximo día. Dentro de cuatro o cinco días venimos porque esta tarda en crecer. No es como la de Mayo o la de Cardo, que se... Digo, la de Cardo y la de Carrerillat. En un día... De un día para otro están, pero estas hay que dejarlas como mínimo cinco días. Mira, Gerardo, mira, mira. Me da miedo pisar. Mira, mira. ¿Dónde? ¿Qué? Mira. Ni la veía. Mira dónde hay. Vamos a arrancar esta, esta y esta. Esta y esta y esta. Las tapamos para dentro de cinco días y si ha llovido se va a ver más grande. Si no, pues para que salgan más. Mira qué cosa más bonita. Mira. ¡Hala! ¿Otra? 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 ¿Otra dos? Puedes empezar a coger cuando quieras. ¿Otra ahí? Venga, satisfacción para ti. Toma. ¡Hala! Golpealas un poco. Échalas ahí. ¡Hala! Las pequeñas las dejamos. Así. Cógelas más bien del tronco porque si las coges de la copa se rompen. ¡Qué bonitas, eh! ¿Has visto? Esto sí que es un vicio. Es que luego te picas. La satisfacción de cogerlas. El mito ese de que cuando vais a buscar seta y veis a alguien, vais justo al lado contrario para... ¿Eso es de verdad? Eso es mentira. Tú lo que haces es cogerlas para que no se las coja el que venga detrás. Pero si ahora vemos ahí por ahí a medio kilómetro a alguien que nos está viendo buscar, le engañamos un poco, ¿no? No, yo no soy de esas. Yo madrugo mucho y suelo ir por la tarde también. Por la tarde cuando la gente está comiendo. Es muy, muy funciona muy bien. Eso, cuando la gente está comiendo a las tres y viendo el telediario, no hay casi nadie en el campo. Entonces nadie te ve a esa hora o por la mañana muy pronto. Yo hago esas dos cosas. Julita, pues ha sido un placer enorme vivir contigo una jornada de setas, de recogida de setas. En el próximo reportaje vamos a cocinarlas, ¿verdad? Vamos a cocinarlas a mi casa, sí señora. Pues nada, vamos hacia allá. Vale. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!